Yo voy a dejarte de querer Cuando me des la gana Yo voy a arrancarte de mi piel Cuando me des la gana Porque aquí en este maldito corazón Pues yo soy la que manda Yo te borro, yo te saco, yo te olvido Cuando me des la gana Y si te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas O es que te vaya bonito Porque no da para sufrir, para llorar Ya no te necesito Y si te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Cuando me des la gana Y si te vas, 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 te vas Y si te vas, 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 ya no me importa nada. Porque al final en mi recuerdo yo decido si te quieras o te vas, cuando me de la gana. Gracias. Gracias.